¡No déjenme dar서 la gracia! ¡No déjenme dar su nombre! ¡No déjenme darse cuenta! ¡Esta le deciden mi marca! ¡Esta le deciden mi marca! ¡Esta le deciden! ¡Cuatro mil libras, cuatro y cuatro! Y mañana le hiciste... Bueno, mi amor... ¿Qué se está guiando a la caminante del domingo, señorito? ¡Bien, Tanti! Ah, Nakita. ¡Buen soles, Tanti! Quibre Corporation, ¿está lo mismo? ¿Estául? ¡Otra vez! Cada una por su marco. Voy a 들어�lo... ¡Bauti! 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 ¡No! ¡Todos! ¿Eh? ¡Bauti! ¡Bauti! Voy a pasar que una vez que tiene muchas las escuelas, estoy ahí pegando a Alemán en un coche y... Sí, Camila jugó acá. Sí, tiene un rebote en el agua... ¡Uuuh! ¡Bauti! Bien, Bauti Avalu Bien, Bauti 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 Bauti Bien, 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 Bauti La red. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!